Música En esta ocasión les traigo otro tweak Este tweak solamente es compatible con iOS 5 Ya que utilizaremos una de sus nuevas funciones Este tweak se llama Anylock App Y lo que nos hace es que, bueno, al presionar dos veces el botón de Home en iOS 5 Nos aparece aquí el botón de Cámara Para accesar inmediatamente a la aplicación de Cámara Pero con este tweak vamos a poder accesar a cualquier app Por ejemplo, aquí yo tengo Twitter Entonces al apretar este ícono Fácilmente ingresamos a mi cuenta de Twitter Lógicamente puede ser cualquier app que tengamos Y bueno, es totalmente modificable este tweak Al instalarlo en ajustes Veremos una nueva opción que es Anylock App Y bueno, ahí podríamos modificar a que se abra cualquier aplicación Por ejemplo, aquí podemos poner Hide App Icon Lo que quiere decir que en vez de ponerse el ícono de la aplicación que estamos utilizando Se pondría el ícono de Cámara Y aquí donde dice Open App Y aquí podemos seleccionar qué app queremos que se configure como la de por defecto Nos aparecen absolutamente todas las apps que tenemos Por ejemplo, yo voy a poner que se abra música Entonces cada vez que... Entonces al presionar dos veces el botón de Home En el menú de Lock Screen Se va a aparecer este ícono de música Al apretarlo se va a meter a mi música Para instalarlo es muy muy sencillo Solamente nos tenemos que ir a Cydia Una vez que estemos en Cydia vamos a buscar Anylock App Seleccionamos el único paquete que hay No hay que agregar ninguna repo ni nada Le aprieto donde dice Instal A mí no me aparece porque yo ya tengo el paquete Me parece modificar Y luego aprieto donde dice Confirmar Les va a pedir un Respring Y bueno, así es como se instala el paquete Así que bueno, esto fue todo No olviden suscribirse en el botón de aquí arriba Darle pulgar arriba Y bueno, muchas gracias por ver este video Adiós